En el reloj de Sevilla mía, con tierra blanca de Sánchez Piguán, un corazón que late, gritando Sevilla, la torre volando a por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevilla será hasta la muerte, la virada presumió orgullosa de ver a Sevilla de Sánchez Piguán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en el futuro, un futuro de nuestra ciudad. Oh, 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 oh. Y dicen que nunca se rinde, que la que su fútbol no tiene rival. No dice que no lleva a mi equipo un santo, que va a ser un hombre de nuestra ciudad. El ejemplo de Sevillanía, que va a ser la planta de Sánchez Piguán. Un plazo que late gritando Sevilla, que va a ser jugada por siempre a ganar. Sevilla, 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 aquí estamos conmigo, Sevilla, compartiendo la gloria entre el mundo y el mundo de nuestra ciudad. ¡Oh! 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 ¡Oh!